ya mi loco yo te voy a decir quién tiene más cuarta lo foco del lápiz la lo foco nunca tanto el puente si dominicana el que se ve en dominicana el alfa tiene el manejo y ahora por ejemplo quién se imaginaba eso tú sabes cuál es el amiguismo el amiguismo soy tu pana yo voy a todo contigo tiene base de dembow no se lo va a poner más fácil hay rap hay rap que tienen una guitarra bachata yo te quiero perder por eso que el lápiz así porque como tal la gente como tú y como tú como tal así que no yo sé la pios tengo socio está de granado dele me gusta comparta dígale a los tigres usted era mami chula hoy tenemos a uno que hace mucho le queríamos decir que venga pero él siempre está ocupado porque ese hombre el tipo rico está lo que yo creo que tiene tiempo para esta vaina no tenemos eso mentira solamente porque te invita tú viene una cosa antes de comenzar el tema que vamos a hablar lo que te va a gastar la vaina o déjame presentarlo a mí no 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 porque era que tú no venía chaval estaba cotizado de eso cotizado no te quiere que fatura 34 mil euros estaba cotizado ya para meternos en materia sabe que los cambios en las personas a veces son para bien a veces son para mal a veces son positivos a veces negativos hay personas también que no se adaptan muchas veces a los cambios quieren quedarse así no porque no solamente en el mundo artístico personal también que no de música también exacto entonces como 50 veces el tema de hoy artistas que no se adaptaron a los cambios mucho mucho vamos a empezar con el lápiz en verdad no se adaptó el lápiz en verdad aunque hizo un dembow esos par de dembow después e incluso el lápiz o par de dembow que enamoró un solo de esos dembow para mí para mí para mí fue el que hizo algo pero después de ahí el lápiz como que se quedó y dijo no no hago más el lápiz tú sabes tú sabes que yo he hecho pila de dembow y que el dembow funcionó del lápiz y que no sea eso te voy a decir por qué no funcionan los dembow del lápiz porque cuando hablamos del lápiz estamos hablando que va a venir un tipo que cuando empezó tuvo hambre y le metía rápido le metía le metía ahora cuando la parte si no te menciona una mala palabra 20.000 veces no tenés el quiso de la tasa pero escucha yo te voy a decir una vaina no o sea no todo el mundo tiene la necesidad de hacer cambios porque el lápiz con lo con lo cuarto que se buscó el lápiz con ra tenía que hacer un lapicito no un lapicito no la verdad el lápiz el lápiz lo que se buscó el lápiz el lápiz rico ya hace tiempo yo tengo socio está de granado internacional joven rico y como está el lápiz el hábitat rígula el que está rico en la cosita rígula el lápiz tengo ya que tengo ya mi loco yo te voy a decir quién tiene más cuarta los focos del lápiz la los foques nunca tanto oye ahora señor vamos a decir otro que no se adaptó a los tiempos y se quedó haciendo brujería vaquero 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 en verdad es que vaquero no pega ni siquiera en un dembow escucharte tu cogea se metió debió quedarse ahí tú crees debió quedarse en ese ritmo porque después tiró otro dembow en donde se montó malteredia y también funcionó pero no se adaptan para mí vaquero se tenía que quedar en lo romántico y en la música no lo vende cuando tú te enfocas en una vaina y no hay nadie que te saque eso de la cabeza y eso lo tuyo si tú te sientes bien así no te pueden obligar tampoco pero estamos hablando que usted tiene que adaptarse a los tiempos no también a veces no hay talento suficiente para adaptarse a gente que no tiene tiene talento en rap durísima y no pueden ver claro está bien ok vamos a suponer no grabe dembow métete un trap que también está funcionando puede 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 el que nació para doble oye el que nació para doblebo va a ser doblebo siempre no no yo no lo digo por él es un ejemplo porque tú puedes un doblebo durísimo y cuando viene a ver y dice no déjame yo intentado y juan y te de grande hay pila de doblebo que se han tirado claro se han guayao 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 se ha pegado un poco va siempre se mira mira el doblebo del lápiz que lleva como 15 años con el lápiz sin fin el problema del pote es que la fila y la fidelidad de él lo ha llegado y la olla y la olla sí pero escúchame la fidelidad hacia el lápiz no ha llevado a estar como está mel y mel se quedó también no se adaptó tú sabes mira el problema es que están la trayectoria suelta trayectoria en banda no 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 tú eso artista que yo tengo trayectoria trayectoria no pega talento sí eso es verdad pero que un ejemplo de trayectoria cualquier artista nuevo que esté sonando lo que sea porque lo comparan con el lápiz y el lápiz y no es duro yo dije que le duro incluso yo dije que si él le mete como es cuando deja de estar mencionando tanta mala porque sé yo te quiero perder oye ese álbum se compre ese álbum se pegó enterito ese álbum se enteró son tres ya bueno que yo tengo que al frente tres yaguas tú lo que era un aire el del lápiz por ejemplo es duro es duro tú sabes por qué la tiradera que le hizo a tempo monta la familia que si yo le escribo al alfa te rompe tú no lo escuchó duro yo te voy a decir no ven el dembo tan simple de hacer que tú simplemente tú siendo rapero tú cantar raíz te meten una ruta porque lo que hace roche rap rap como la mayoría también la mayoría lo que hacen en eso un rap de lo mismo ahora que yo tienen los tiran en un de cana monta un nuevo que no se ha adaptado ese tampoco se va duro yo pienso yo pienso que no es que no se han adaptado es que ellos tienen como un ideal tienen un ideal de soltarlo mira porque yo tengo a poner un ejemplo voy con mi artista preferido el altar y yankee dar y yankee quiero si dar y yankee si hubiese quedado en donde estoy hablando que él que espérate que él se adaptó a los tiempos porque si tú escucha cuando empezó a reggaeton reggaeton no tenía instrumental de verdad no teniendo pero tú sabes quién vino dándole melodía al reggaeton nike nine quién zion y lennox ellos hacen los coros y claro el bambino se acoró hace tiempo no no espérate 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 no si todo el bambino se acoró no titio el bambino y él se llama que la que esto eran locoritas en ese tiempo pero tú me estás mencionando de la que esto de la que tu niño todavía en el género cuando arrancó de la que esto ya había todavía estaban creciendo todavía oye quiénes empezaron con eso de melodía y quién le metió melodía al dembow fueron dos dj cuáles dominicanos lo único lo único tú dices sí entiendes pero el producto pero entonces qué sucede ellos entendieron que hay que meterle más que un tún cu tún cu tún ahora vamos un poco a romantique o vamos un poco a la yale y eso en funcionó pero que sucede ellos no se quedaron ahí empezaron a hacer fusiones y lo mejor reggaeton lo mezclan con el pop don miguel o en dembow que tú piensas yo creo que la música de la comercial cuando se queda diciéndome que lo que hace domingo me quiero denbow no tú sabes que no 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 es posible eso es música comercial tú sabes que no en las de guaracha en las de guaracha no 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 está bien no pero no pero tú sabes que no es de borrón dime ok define esa vaina de don miguel oye lo que pasa que don miguel o la base que tiene don miguel o en el instrumental en bow me entiendes porque si tú tienes que tiene que tiene una escúchame tú tienes un perro chihuahua o víbulo o vira ok y bien un vira la te encanta como ese blanco o negro no importa qué color van a salir los perritos tiene rama el balcan que viene tiene rama rama de reggaeton pero no reggaeton pero que lo que tiene más fácil hay rap que tienen una guitarra bachata es una falacia estamos hablando de adaptarse a los tiempos bueno escúchame porque la música de don miguel o tiene un poquito de de vaina de dembow no vamos a ir en boya no vamos a ir a rap tú sabes que desde desde el principio el rap siempre ha tenido melodía o sea no es desde ahora que al rap se le ha metido instrumental el reggaeton cuando empezó empezó grabando en una marquesina y tú no puedes y tú no puedes equivocarte sí pero si te equivocaba hay que empezar a grabar de nuevo y era una pista que era tu costum costum media hora ahora llegan los productores y te ponen en un micrófono y te dicen grabate equivocarte vengo otra vez pero te ahorita va a ven mira vamos a ponerle esto una guitarra son tiempos vamos para no salir del tema para no salir del tema volvió ahí otro que yo digo que se quedó pero feo quien feo que hablo yo ni lo voy a mencionar quien vive en eeuu y ahora creo que trabaja en una factoría guarigua uno de ellos pero guarigua nunca fue de nada joa joa fue uno joa fue uno de lo que yo yo decía que joa hoy en día podría ser mejor claro pero sabes lo que pasó con vos sabes lo que pasó con tu consejo joa siempre ha sido riquito de familia y joa sí joe de familia y en verdad claro hijo en verdad nunca joa ha hecho música un ejemplo como por hobby por hobby porque él en verdad joa siempre que usa le no mata lo que él soltó de él soltó son bandas sí de verdad verdad se quitó así de repente tú sabes quién quién trató de hacer de todo de todo de todo y subió un poco y bajo con todo énfasis no hizo de todo no 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 énfasis empezó no vino con dembow énfasis énfasis solo que los raperos nunca pudieron hacer énfasis entendió que el dinero estaba en las redes sociales y es fácil y es fácil entendió yo no voy a tocar en discoteca yo me gustó nada más con la canción de él está en el super bowl tú sabes cuánto le dieron entonces espérate para seguir entonces es fácil entendió espérate yo no voy a estar cantando en discoteca porque yo me estoy ganando en las redes sociales déjame seguir sin pasar mala noche y sigue facturando de su dinero el tipo tiene su cuarto qué es lo que está pasando en día con muchos altistas disculpa que me salgo un chin que hoy en día por ejemplo vamos vamos te voy a poner un ejemplo este muchacho que como que se llama 28 flow 28 flow 28 tuvo una pegada muy rápido flow 28 pegó pero él no sabe nada de lo que son las redes sociales y yo estoy seguro que flow 28 entonces qué pasa con flow 28 ahorita se va de culo hablando de eso de manejo hablando de hablando de manejo mira lo que hay con los productores ahora y lo mismo altista esa otra vaina te ha fijado por eso ahora viene una cosa ahora ahora bien fíjate 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 qué pasa ahora mira el problema que tiene secreto y cómo se llama quién va a skin por ejemplo quién se imaginaba eso tú sabes tú sabes cuál es el problema el amiguismo el amigo yo soy tu pana yo voy a toda contigo pero ahorita tu corona te olvidaste de mí por eso porque no se puede entiende no se puede juntar y que el trabajo con con la mitad entiende no lleva nosotros nosotros los dominicanos tenemos el paneo demasiado bacano yo soy tu pana yo voy a toda un problema grande pasó 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 ese problema entre bubacín y secreto por falta de comunicación y ello está claro en su negocio porque tú piensas que el alfa se blindó con shale claro y tiene un contrato para que no grabe con nadie para que no pero eso pero que está bien es no pero no es una moña una moñota está bien una moñota pero ellos no ellos no son los únicos que han tenido ese problema como muchísima gente de problemas los productores claro no no son los productores siempre dame si tu navaja dímelo tú nunca va a ver lápiz metido en esos 8 productor ni nada porque el lápiz independiente y no es por ahí que ven ok también la vaina que vengo yo y soy hago música tú sabes que están haciendo los muchachos ahora el problema que agarro y cojo a jeffrey y en mi productor y es el problema que está pasando yo me voy a ir más lejos pregunté en dominicana tú estás solo te fuiste a grabar tan de fogón y lo tiraste en internet se pegó el tema aparece en 20.000 productores 20.000 manager pero ellos saben que tú no sabes nada déjame agarrarlo ahora y encárgame de él te crean instagram te crean todo y tú y tú y tú y tú y tú lo mismo que pasó con jara que iban monetizando con lo tuyo no tiene clave que no tiene nada que viene que yo me del mero el cherry todito aunque yo si hubiese llevado y se hubiese quedado con a los bosques no le pasa lo que le está pasando no nos restituyó cristian cristian casablanca no producto de tuyo involucró a alguien con un contrato de que me va a llevar por europa si el cherry tuviera en su cabal el cherry fuera maduro que el alfa ahora mismo durísimo el que el tipo tiene más duro en la mamá de la mamá el que mató fue el manejo el manejo el tipo como es como se desenvolve el cherry y cómo va a haber manejo si no hay cabeza no eso lo que te digo que el alfa tiene el manejo y cherry tiene la voz el alfa tiene el manejo y ahora su lambia también y otras cosas como que ha llegado a dar a su lado no a discutir no mira eso es el de hacer deligencia que hace su diligencia tú puedes hacer tu diligencia pero no puso a pasar eso la moneda no debió no debió no debió no debió no debió no debió porque está bien hecho mentira pero dónde están sonando los temas de él a dónde están cantando él está bien porque también porque está bien porque está bien es lo que dominan el movimiento ahora mismo nosotros los dominicanos de puerto rico en que era mentira el dominicano dominicano nosotros no dominamos el género república dominicana no no espérate no hay ahora mismo ahora mismo hay un cubano en la república dominicana que lo matando yo sé lo que quiere decir lo que ahora el puente dominicano dominicano el que se ve en dominicano se pegó el rey se pega de verdad es que no como eso si eso si te cuento bueno ahí se lo doy de guay si te voy a llamar a eso te voy a decir cuando era eso cuando playero cuando el reggaetón todavía ahora que más pero me voy a hablar pregúntala pero déjame decirte porque yo te voy a decir por qué dime cuando empezó esto del reggaetón no reggaetón porque antes era dembow entiende que empezó esto tú sabes que en puerto rico estaba prohibida esa música al igual que en dominicano la bachata que sucede como en puerto rico estaba prohibida por la gobernadora la dominicana no en dominicana estaba libre recuérdate que se vendían los cassettes entonces qué sucede en dominicana pero por eso se fue el puente te estoy hablando cuando fue el puente pero déjame terminar en ese entonces como estaba prohibido el reggaetón allá tú sabes que dominicana el primer país de inmigración para dominica de dominicano era puerto rico antes no es puerto rico y muchos muchos de los grandes artistas como por ejemplo rafis pina quien era el papá de rafis pina uno de los manejadores más grandes que tenía puerto rico que llevaba todos los merengueros entonces qué sucede ese era el trampolín que llevaban la música a dominicana y de dominicana se pandilla hoy en día te voy a poner un jay bambi jay bambi tuvo jay bambi tuvo que dominicanas ella no escucha al que tú le hablas con shadow blow el que no le hablas que estaba ya pegado mi hijo tú está hablando maluma tuvo que necesitar no dominicana no hay trampolín escucha ellos oye ellos son altitas ya que se oye no son altitas que ya que ellos entran al juego inyectado ya no entrar al juego inyectado pegado en la república y escribiendo el mismo pero pero él no es él pero por él él se pegó pero él no tuvo que decir que es un trampolín hace seis meses solamente que está en hace seis meses solamente que está en república dominicana llegó de cuba normal que es trampolín estamos hablando de eso eso es algo yo pero que eso es algo que no lo decimos eso lo visto lo boricua eso es algo que lo dice todo claro que te lo dice el que al que el tema de lo que es la lo que lo escribió escúchame 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 ese carajito y roche le puso colores eso al que tú le hablas por esa misma vaina está bien vamos a decir que sí hay el trampo espérate el trampolín el cubano y te lo está diciendo también dominicano trampolín y por qué no 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 internacionalizamos porque no te quiere mariano pero sabe por qué también donde lo que tenemos nosotros tenemos pila gente durísima roche está en todos los lados el alfa está en todos los lados pero yo te voy a decir una vaina el mismo para las limitaciones que tiene dominicana estamos lejos nosotros para salir para cualquier país con visa para que esté claro y con las limitaciones que tenemos nos hemos llegado oye oye lo que pasa al que claro pero mira yo 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 tengo que yo tengo que ser monetar yo mismo me voy a hacer una estatua para cerrar con esa teoría de que eso era antes te va a decir entonces sigue así pero un loco sigue así está prohibido en puerto rico hace esa música porque sigue en dominicana el puente no estamos no entiendo yo no hablo que está prohibido no antes sí está prohibido y por eso entonces al que tú lo al que tú se lo diga así mi amor fue así entonces creme porque el puertorriqueño no viajaba a eeuu a hacer conciertos porque el único país que estaba bien metido con el reggaetón y todo eso era dominicana dominicana fue el primer país donde ibi queen no que estaba metido que no se ha censurado esa música donde donde ibi queen hizo su primer concierto donde nadie ya en que hizo su primer concierto a esta huelga de ahora también todo calderón hizo su primer concierto aborando el primer premio favorito allá aún y no estoy hablando no no yo estoy diciendo mira el último álbum que es el verano sin ti aquí en tu carga es ese es el álbum que hizo para boni dominicano 100% agradeciéndole al alfa y 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